Bienvenidos una vez más a Dibujos en Acción. El día de hoy vamos a hacer un caballito de mar de plastilina de la manera más fácil y rápida posible. ¿Preparados? Para comenzar vamos a tomar plastilina de los colores naranja, blanco y negro. Vamos a dividir esta plastilina en fragmentos en forma de bolitas. Puedes pausar este video para que veas exactamente que cantidad y de que tamaños va a ser cada bolita. Cuando ya lo tengamos vamos a tomar la bolita de plastilina naranja más pequeña y con ella vamos a hacer la cabeza. Vamos a tomar una de las partes y con los dedos pulgar e índice vamos a ir sacando una partecita, como un conito. Esta va a ser nuestra trompa del caballito. Y con el dedo índice vamos a hacer un hueco, como una forma de trompeta. Esta es la forma que estamos buscando. Y vamos a hacer algo similar en la parte de atrás. Con los dedos pulgar e índice, pero de nuestra mano izquierda vamos a ir sacando una pequeña punta. Y estiramos hacia arriba. Y alisamos. La idea es que nos quede lo más perfecto posible. Arreglamos las imperfecciones. Corregimos. Miramos si nos está quedando de la manera que queremos y si no arreglamos hasta que nos quede de la siguiente forma. Eso es. Levantamos un poco la parte de atrás. Y nos debe quedar así. Cuando ya la tengamos lista, vamos a tomar una de las bolitas color blanco y vamos a aplastarla. Lo que vamos a hacer son los ojos. Colocamos uno allí. Y otro en el otro costado. Ahora vamos a colocarle las pupilas. Una bolita más pequeñita de color negro es lo que vamos a utilizar. La amasamos. Y la colocamos allí. Y ponemos la otra. Eso es. Ya tenemos la cabeza de nuestro caballito de mar. Ahora vamos a hacer el cuerpo. Para esto nos vamos a valer de la bola más grande de plastilina que tenemos. La tomamos y vamos a amasarla de la siguiente manera. Empezamos con los dedos pulgar e índice. Empezamos a sacar una superficie de la bolita. Tal y como lo estás viendo en pantalla. Empezamos a alargar cada vez más esta parte que estamos sacando. La alargamos y la adelgazamos. La vamos adelgazando cada vez más. Nos debe quedar como lo estás viendo en este momento en pantalla. Y lo que vamos a hacer será empezar a enroscarla. Vamos a hacer un espiral. Un pequeño espiral hacia adentro. Adelgazamos un poco más. Esta es la parte del abdomen de nuestro caballito de mar. Lo vamos adelgazando. Y la parte de arriba donde va a quedar el cuello también la adelgazamos. Pueden mirar la figura desde diferentes perspectivas. Miramos si hace juego con nuestra cabeza. Si queda proporcional. Si vemos que se ajusta perfectamente a la cabeza, la dejamos así. Si no, organizamos un poco más hasta que encaje de la mejor manera. Ya la tenemos. Arreglamos un poco más. Y vamos a curvar un poco la figura. Para que tenga más forma de caballo de mar. La curvamos un poco más. Y ya la tenemos. Lo siguiente que vamos a hacer será hacer una textura. Para ello vamos a utilizar el palillo que tenemos allí. Y vamos a empezar a hacer rayitas. Rayitas por todo el cuerpo. Hacemos más hasta llenar todo el cuerpo. Incluso en la cola. Y también vamos a hacer otras en la parte de atrás. Llenamos todo el cuerpo con esas rayitas. Y hacemos lo mismo en el otro costado. Rayitas por acá. Y seguimos haciendo. Con mucha paciencia vamos a ir trazando rayitas por todo el cuerpo. Seguimos haciendo hasta llegar a la colina. Y las otras que habíamos hecho un poco más atrás. También las vamos a hacer en este costado. Hacemos más por allí. Y otras más. Eso es. Si todo ha sido correcto. Vamos a introducir el palillo del cuerpo. Esto es para que no se nos separe de la cabeza. Lo cortamos un poco. Dejamos sobresaliendo la parte que necesitamos. Y ponemos la cabeza. Ya va adquiriendo forma nuestro caballito de mar. Lo pegamos muy bien allí. Para que nos quede como queremos. Aquí lo estamos agachando. Estamos agachando un poco más la cabeza. Para que tenga mejor la forma. Doblamos un poco por allí el cuerpo. Se nos desdobló en el proceso de las rayitas. Arreglamos un poco la trompa. Para que quede más forma de trompeta. Y cuando ya lo tengamos listo. Vamos a hacer las aletas. Esto será lo último que vamos a hacer. Para ello tomamos pequeñas bolitas de plastilina. Color negro. Y vamos a hacer triangulitos. Triangulitos planos. Y cuando tengamos esos triangulitos. Le quitamos una de las puntas. Las aplanamos. Y hacemos tres rayitas. Y las vamos pegando en la parte de atrás. La parte delgada debe ir hacia el cuerpo. Para que la parte gruesa. Quede en la parte externa. Se nos ha caído por allí el ojito. Lo volvemos a pegar. Presionamos un poco más. Para que se peguen bien los ojos. De igual manera. Todas las partes. Las debemos pegar con firmeza. Para que no se nos vayan a caer. Y ponemos otra más por allí. Hacemos el triangulito. Le quitamos. Cada dos puntas. Le se las quitamos. Y trazamos rayitas. Estas rayitas son para decoración. Y lo ponemos también aquí. Y ya está. Nos ha quedado un lindo y fácil caballito de mar de plastilina. Pueden apreciarlo. Acá como se ve. Y ya está. Nos ha quedado un lindo y fácil caballito de mar de plastilina. Si te ha sido útil este video. O si te ha gustado. Puedes darle me gusta. También puedes suscribirte al canal. Donde encontrarás muchos más tutoriales de plastilina. Y también tutoriales de dibujo y de pintura en acuarela. El enlace lo encuentras en la descripción. Y en la parte de abajo de este video. También puedes activar la campanita. Para que te notifique. Cada vez que subamos un video. Te deseo los mejores éxitos. En tus muñecos de plastilina. Hasta pronto. Gracias.